Este tremendo modelo que tenemos aquí, continuamos en nuestros lindos videos Ya me va a parar de la mano Y este, y que ha venido el zapador ¿Quién? El modelo que estaba, aquí fui Ay, y no ahí está pues No, no aquí está, ahí está en tirado el pantalón Este camiseta estaba mera probada Este yo creo que es el troquer, el atras El troquer, saluditos amigos, bendiciones Para el troquero de California Pues sí Pues sí Viera que tragedia me pasó a mí con eso, marca Corle ¿Qué pasó? Se le arruinó No, se me perdió ¿Y dónde la perdió? Pues no sé dónde me perdió Pero salí una vez para la gasolinera Y la llevaba aquí Cuando regresé Si la iba a ocupar, ya no la traía Y con mi arruinoso El día ni durmió tranquilo Sí, es que regresé a buscarla La busqué en la casa Pero no, no hay forma Pero la mía no se me pierde, ve No, va a ser No, 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 no No, 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 no No, hombre, si esto es única Pues sí, vamos a ir a la perda Vamos a comer naranja Vamos a chupar Naranjas con sal Ya temas que no están ácidas Ya están dulcitas Bueno, pero esos dulces son ricos también Yo quiero más que yo Desde allá les digo Una me voy a comer Que galán que a mí me pasara eso Me agrada la pantita Los licuados son rico Los licuados con sulfa ubre O los frescos Y los frescos Una vez hicimos con huevos Sí Pero a mí con huevos No le gustaron Por el chiquillo Es que le da un sabor Como más cremoso A mí no le gusta el chiquillito A mí no le gusta el chiquillito Y salgo a contarle a tío Melvin A un hermano de tío Manuel Y de mi mamá Tío le digo Viera, le dije Ayer le digo Ya Arribita así de la casa Le agarré un garrobo Ah, en el techo andaba No me digo Yo pensé que se iba a acordar Cuando estuvo trabajando Ahí arriba de la casa Arriba de la casa Es allá En el techo El nombre ahí Por donde En el bordo En el bordo En el bordo En el bordo Ya estas son las últimas Ya ve Las últimas Ya, ya se Fueron estas naranjas Estas naranjas Este Ya hoy Una a una Ya están bien amarillas Pero esta naranja Por sí No es color amarillo El de ella Sino que es así Verde Uh Ahí están todavía Unas cuantas Ya los demás Pues todas las Que estaban ahí En todo Ya las vendieron Ya Y ahí por los amigos Escritores Van a ser Pues testigos ¿En qué ocupó El dinero El suegro? Uh Exactamente Ahí pues Este En unos videos Cuando fuimos a visitar A mi papi A mi mami Pues ahí ellos Comentaron Que habían gastado El El dinero En las Medicinas Si Fíjense que a mi Me conmovió Mucho Eso porque Este Recuerde Que lo que Lo que ellos Pues Recaudaron De los palitos De naranjo Lo que ellos Recaudaron De allí Tal vez lo tenían Planeado Para Para algo Diferente Pero lastimosamente Se vino Esa enfermedad Esa enfermedad Pues que Les cayó Y Por allí Se fue El ahorrito De las Naranjas Pero fíjense que Gracias a Dios Pues es algo De que ellos Tenían Como decimos Nosotros Donde echar mano Porque imagínense Si uno Aquí nosotros Le decimos Coyol quebrado Coyol comido Es cuanto Si usted Hoy me da Cinco dólares Y ahorita Me lo voy a gastar Mañana me da Otro cinco Y ese mismo día Me lo vuelvo a gastar Así es el refrán De nosotros Coyol comido Coyol quebrado Coyol comido Entonces Pero no Ellos siempre Lo iban aguardando Y lo iban aguardando Como una alcancía Porque la La meta de ellos Era Arreglar el techo A la casa Parece Bueno Eso Hay muchas cosas Porque estaba Que quería Comprar abonos Para abonar Los palos También Uno piensa De todo Si Bastante cosas Pero más no ¿Sabes de qué? Solo Dios sabe En qué ¿Quieres María? Después Ahorita no Si Así como Dejo la Yensi Pues eso Si es muy Cierto Ellos Las enfermedades Llegan Cuando no Menos Y ahí Se le fue Porque en Realidad Este Lo que son El techo Puede estar Un poquito Mal No se diga Las paredes Que las paredes Se han Este Se han Gretado Se han Gretado Y por ejemplo Los cuartos Este La La pared Se ha dividido Porque se Se gritó Entonces Me acuerdo Yo cuando estaba Allí Porque todavía Está Así En el cuarto Donde duerme Hoy mi hermano A mi A mi Me daba Miedo Cuando temblaba Así Le hacía Porque quizás Está en buena Base Porque de ahí Ya se Se paró De la De la De la De la pared Ajá Entonces Está en mal Estado Pero la Verdad Lo principal Como nosotros Le decimos A él Es su Salud Y Este Como dice Pues Si quiera Para un par De años Más Porque yo Sé que Todos Vamos Parece Que tenemos Pero uno La verdad No No quiere Porque eso La verdad Yo le voy A decir La verdad Como Que lo Saben Solo Más Que Esto Empezamos Empecé Yo a grabar De nuevo Para la fecha Después de que Fuimos a los Bailes A bailar Ajá Que ahí Tocamos De nuevo Y este No Se hizo Y Les entregue Yo a los Muchachos Una Ayuda Bendición Que mandaba El amigo Ruso Ya Nos platicamos Pues Acerca De lo que A mi Me está Sucediendo Pero Algunos Amigos Que me Escriben Pues Ya Saben Ellos Ya Pues Lo que A mi Me está Sucediendo Pero Algunos No Entonces Este Yo Pasé Una Semana Sin poder Ir a Trabajar Pues Sin poder Ir a Grabar Gracias a Dios Marielita Pues Ella no Paró De Trabajar Durante Todas Esa Semana Y Es Por Yo Le Agradezco Mucho Y Entonces Yo Este Me puse Bien Malo Pasé Con Calenturas Y Dolor De Cabeza Todas Semanas Y Este Luego Fui a Pasar Consulta Me Dijeron Que Que Era Falta De Líquido En los Huesos Falta De Ligamento Entonces Me dieron Una Medicina Me pusieron Inyecciones Para La Calentura Y Y Para El Dolor ¿Y Sintió Que Le Cayó Bien Nada 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 Yo Siguiente Día Esperaba Reacción Nada El Tercer Día Nada Pasó El Otro Día Y Nada Pasó Una Semana Y Yo No Sentí Ningún Alivio Entonces Hasta Que Manuel Pues El El Dueño Del Canal Me Dijo Que Me Iba A Llevar A Una Terapia De Biomagnetismo Entonces Le Dije Yo Pues Está Bien La Verdad Pues Yo Con Tal De Que Me Ayude Me Quite La Calentura Y El Dolor De Cabeza Pues Vamos Entonces Yo Iba Ignorantemente Sin Saber Dios Que Me Iba A Ayudar Que Le Iba A Ayudar Eso Entonces Fui Y Me Detectaron Pues Algo Muy Terrible Y Que Me Detectaron Un Parásito En El Cerebro Y Fue Lo Que A Mi Me Entristeció Bastante A La Vez Me Sentí Contento Porque Me Dijeron Que Allí Está La Medicina Y En Eso En Eso Eso Es Que Biomagnetismo Me Exactamente Y Como Le Le Dijeron También Que Medicina No Avilla Va No Eso No Tiene Medicina Más Que Solo Con Terapia Pero Primero Dios Que Ya Va A Pasar Toda Esta Tempestad Y Usted Va Poder Ir Y La Verdad Yo Pues Nunca Así Pues Nunca Este Pensé De Que Ese Parásito En Realidad Fuera Realidad De Que Llega La Cabeza Yo Decía Es Mentira De La Gente Porque Hubo Un Caso René Y Espero Que No Te Vaya Sentir Mal Por Lo Que Le Voy A Decir Pero Primero Dios Que No Porque Usted Ya Le Tiempo 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 Salió Tiene El Mismo Parásito Que René Hoy Tiene Y Murió La Muchacha No Dilató Mucho Porque La Muchacha Es Un parásito De Cerdo Que Se Apodera En Cabeza Dicen Que El Cerdo Tiene Ese Parásito No Todo Me Imagino Que Como Hay Unos Que Que Estón Más Sucios Que Otros No Si Yo Estoy Muy Consciente Pero La Fe Mía Pues Grande Yo Sé Que Me Va A A Porque Allí Me Dijeron La La Señora De La Terapia Me Dijo Que Esto Que Usted Tiene Me Dijo Le Puede Causar Convulsiones Dolor De Cabeza Calentura Lo Puede En Eso Me Entristeció Más Yo Me Sentí Bastante Mal Pero Pues A La Vez Como Les Digo Me Alegre Porque Me Dijo Ella No Se Preocupe Me Dijo No Se Preocupe Esto El Biomagnetismo Le Va A Matar Ese Parágrafo Entonces Le Dije Yo Pues Y Dijo Que Si Le Dijo Cuanto No Deseo Yo Le Pasar Un Día Dos Días Tres Días Siquiera Sin Dolor En Mi Cabeza Le Dije Lo Va A Lograr Me Dijo La Señora Primero Dios Que Si Lo Va A Lograr Esto Le Va A Ayudar Mucho Y Van Dos Terapias Actual Y Yo He Sentido Un Cambio En Mi Cabeza Que Cuando Salíamos Para El Pueblo Era De Todas Las Vezes Que Yo Venía Con Dolor De Cabeza Y Ahora No Hombre Yo Voy Y Regreso Tranquilo 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 Ya Se Siente Más Mejor Y Le Faltan Todavía ¿Verdad? Tres Terapias Pero Creo Que Debido A Lo Que Estamos Enfrentándonos Ya No Voy A Pero Si Hay Una Forma Fíjense Yo Ya Lo Estuve Analizando Que Alguien Tuviera Licencia Por Ejemplo Que Usted Le Pidiera Favor Porque Como Hay Que Ir En Bus Y Ahí Va Un Montón De Gente En Cambio Si Alguien Lo Llevara En Una Moto Si O En Un Carro Si Se Puede Ir Pero Como Es Muy Lejos Pues Ya Ahí Sale Cariñoso El Viaje Bueno Allí Está Para Todos Los Amigos Suscriptores Que Se Preguntaban Que Preguntaban Porque Rene No Iba A Grabar Que Era Lo Que Tenía Pues Ahí Nos Explicó Y Pues Con Estas Lintas Imagen Y Esas Ricas Naranjas Los Vamos A Ir Despidiendo Y Los Vemos En El Próximo